Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Yo sé que ahora son tiempos bastante difíciles, pero también por eso siento yo que es importante que siga pues haciendo mis videos también para que puedan pensar en otra cosa, para divertirse. Y ya esperando a que las cosas estén mejores, pero espero que todos estén bien y en buena salud. Bueno, hoy nos vemos en un video que muchos, muchas me pidieron. Hace unos días entramos en la primavera, entonces se me hizo interesante hacer un video acerca de las principales tendencias de primavera de este año 2020. Bueno, en mi opinión es un poco difícil para mí hablar realmente de temporadas aquí en México porque donde vivo, aquí en Guadalajara, no están tan marcadas como allá en Europa. Pero de todas formas, para mis looks, para mi estilo, me inspiro mucho de las tendencias que veo allá. Pues obviamente hay unas tendencias que no puedo seguir porque aquí, aún en el invierno, no hace tanto frío. Pero por lo general, sí, me gusta mucho inspirarme de lo que veo en los catwalks, en los desfiles de las Fashion Weeks. También en las revistas como la de Vogue, que sí puedo encontrar aquí en México. Y también por las It Girls que se pueden ver en Instagram, las influencers. Para darles un poco una idea, les repito por aquí, las chicas que a mí me encanta seguir en Instagram, tal vez les puede dar pues unas ideas de las francesas. Me encanta seguir. Chloe B, Jodie La Petite Frenchie, Lisa Germano, Norita, Mimi Aere. Entonces, todas estas son chicas francesas. Y si están interesadas, pues les invito a que vayan a checar su perfil de Instagram. Porque tienen unos estilos muy interesantes y así también pueden practicar su francés. También me gusta muchísimo seguir chicas españolas. Siento que en España tienen un estilo increíble, un poco diferente del estilo de Francia, pero me encanta. Y por ejemplo, me encanta seguir Emitaz, Claudia Paraz, María Valdés, etc. También si tienen otras sugestiones, no dudan en decírmelo en los comentarios. Pero sí, tengo muchísimas chicas que sigo. Entonces, pues vamos a pasar a las tendencias. O sea, tendencias que yo noté como tendencias ahora de esta primavera. Quiero realmente enfocarme en este video en las tendencias de primavera, no tanto verano. Me digo que puedo hacer este video como súper enfocado primavera y otro video después de tendencias más del verano. La primera tendencia para mí de esta primavera va a ser el tie and tie. Es una tendencia que ya vimos aparecer la temporada pasada. La pasada primavera y verano ya empezaba un poco, pero realmente esta temporada va a ser aún más fuerte esta tendencia del tie and tie. Y lo que se me hace interesante sobre esta tendencia es que cambia totalmente un estilo. Y hay de muchos colores diferentes. Entonces, como que hay para todos los gustos. Me gustan mucho ahora los vestidos que hacen o también las playeras, los t-shirts. Tie and tie está súper inspirado de los años 70 y pues siempre me impresiona como la moda vuelve a repetirse con los años. Es algo que siempre me sorprende y me encanta ver. Sé que el tie and tie no les gusta a todo el mundo. Díganme si les gusta o no. Pero a mí sí, en mi opinión me gusta y sí quiero encontrar unos t-shirts así súper vintage. Tie and tie para esta primavera para poner con unos jeans, unos sneakers y listo. La segunda gran tendencia de esta primavera va a ser los colores pasteles. El año pasado ya estaba bastante de moda. Pero pues tengo ganas de decir que es algo bastante normal los colores así pasteles en la primavera. En Europa sobre todo, pues después del otoño-invierno en donde pues la gente pone más colores fríos, el negro, el gris. Pues después de esto la gente tiene ganas de sacar de nuevo los colores. Poner un poco de color en su vida siempre es interesante. Y en lo personal para esta primavera quiero realmente esforzarme en usar más colores así pasteles para salir un poco de mi zona de confort y atreverme a poner un poco de cosas más diferentes de lo que suelo usar. Esta temporada el color lila está súper súper de moda. Igual el verde. Aquí tengo unas cosas que recibí hace poco de SHEIN y que quiero aprovechar para enseñarles. Por ejemplo, recibí este traje de baño color lila que me encantó. Y siento que sobre una piel bronceada se ve súper lindo este color. Me encantó el corte de este traje de baño pero no sé qué me pasó. Lo pedí en L. No me fijé mucho en los tamaños y quedó muy grande para mí. Pero me gustó mucho. Díganme lo que opinan. Pero este color de verdad un súper hit para esta primavera. Otro color va a ser el baby blue que es este azul un poco pastel. Que también está muy bonito. Y lo que me gusta de este color es que combina con cualquier tipo de piel, cualquier color de piel. Igual me pedí esta faldita de SHEIN que me gustó mucho. Este color así pastel cambia de lo que ya tengo en mi closet. Entonces me gustó bastante. Díganme lo que opinan. Pero sí, ya vean que quiero esforzarme a usar más colores. Y estoy súper determinada. Y también una tendencia que vamos a ver muchísimo esta primavera. Van a ser los looks monocromos. ¿Monocromas? ¿Cómo se dice esto? No sé. Quiero decir que los looks de un solo color y de color pastel es algo que se va a hacer muchísimo. Entonces pues no duden en atreverse un poco esta temporada. Y llevar cosas como muy diferentes a lo que solían usar ustedes. Y pedí esta camisa de satin también. No es tanto verde pastel pero de todas formas lo quería incluir en esta categoría. Porque se me hace súper lindo también pues para añadir algo de color en tu outfit. Pensé en usarlo como pijama pero también se me hace que sería muy bonito con un jean o una falda negra o algo así. Díganme lo que opinan pero me gustó mucho y también la calidad para que pues para algo de jean. Me encantó. Tercera gran tendencia de esta primavera va a ser todo lo denim. Que sea para pues los jeans, las mezclas, los pantalones o las chamarras. Es un poco difícil aquí en Guadalajara. Bueno, para mí usar jeans porque ya está haciendo mucho calor. Como que todas las tardes ya tenemos mínimo 30 grados todos los días. Siento que las chicas de aquí, las zapatillas están súper acostumbradas y usan jeans. Pero yo no, no puedo usarlo con jeans y me derrito. Pero pues si hubiera vivido en un lugar más fresco. Si hubiera mucho usado esta tendencia de los jeans, del denim. Combinar faldas de denim con chamarras de denim es algo súper trendy. Y también podemos volver a ver la tendencia de los años 2000. Que va a ser el pantalón de cintura baja y con una cintura un poco ancha. El jean un poco baggy exactamente como en los años 2000. Díganme si les gusta esta tendencia. A mí se me hace súper interesante otra vez ver cómo regresa esta tendencia. La cuarta tendencia acerca de cuál les quiero hablar es el bermuda. Ni siquiera chequé antes, que sé si o no existe esta palabra en español. Beige o de un color claro. Me encanta, me fascina. Y también el conjunto de traje bermuda más un saco. Se ve súper bonito. Díganme lo que opinan. Y también lo que me gusta es que siento que va para todas las morfologías. La quinta tendencia acerca de cuál les quiero hablar va a ser el ciclista. Igual era muy de moda la temporada pasada. Pero esta vez regresa aún más fuerte. Esta tendencia... Yo sé que hay mucha polémica acerca de esta tendencia. Porque o la odias o la amas. A mí me gusta mucho el ciclista porque siento que lo puedes combinar con varios estilos diferentes. Y lo que me gusta es usarlo así como sportwear. Pero usando muchos accesorios para feminizar el look. Igual es una tendencia de los años 90. Y pues sí, a mí me encanta todo lo vintage. Me inspiro mucho de lo que se hacía antes. Entonces me fascina, me encanta. Díganme ustedes qué opinan. Sexta tendencia van a ser las mangas anchas. Las mangas XXL. Un poco como el tipo de top que tengo aquí. Todavía está muy de moda. Y creo que aún más XXL. Más ancho. Creo que era de moda la última temporada. Igual es algo que me gusta mucho. Este estilo un poco romántico. Aquí por ejemplo pedí este vestido de Shein. Que me gustó mucho. El inconveniente con este vestido es que el material es un poco espeso. Entonces sí voy a esperar de ponérmelo cuando esté un poco más frío afuera. Pero me gustó mucho el detalle de la manga ancha. Y se me hace que con el cinturón marca bien la talla. Y es algo pues muy lindo. Me gustó. Y también pues es la tendencia de los vestidos con mucho tejido. Por ejemplo este vestido también que pedí de Shein. Y que me encantó. Tiene las mangas un poco cuadradas. Estas froncidas me encantó. Y también atrás y sobre los lados, los costados. Me encantó este vestido y también para el precio. Se me hizo súper interesante. Y de todas formas les voy a dejar todos los links de la ropa abajo en la barra de información. Para que vayan a checar. La séptima tendencia va a ser el bustier. Bustier. Igual Nubi como se decía en español. Todo lo que va a ser pues este estilo que me encanta. Es un estilo muy minimalista. Se me hace súper lindo con un denim, un jean. Este de Shein me gustó mucho. Pero lo que pasa es que también está un poco grande. No duden en fijarse en los comentarios lo que dice la gente. Y también este top viene con un pantalón. Es un conjunto. El pantalón me quedó un poco grande. Pero me gustó mucho este color. El kaki así para esta temporada. Muy bonito. Y otra tendencia en cuanto a los tops. Van a ser todos los que nada más van a tener una manga. Y pedí este por ejemplo de Shein. Que me encantó. Díganme lo que opinan. Bueno este la verdad es un traje de baño. Pero no me encantó como me quedó en traje de baño. Entonces lo voy a usar así en top normal. Y se me hace súper bonito. Y lo que me gusta también el pequeño tip. Es que ya que es un traje de baño. Ya está incluido como estos pads así como de algodón. Para que no se vea nada de tus boobies. Entonces es lo que me gusta. Que no necesitas llevar bra. Y así está un top todo incluido. De hecho les puse una foto en mi Instagram con este top. Y muchas me dijeron que estaba súper bonito. Y no duden en checar también mi Instagram para ver un poco más acerca de tendencias de moda. O de mi vida día a día. Mucha inspiración diferente. No duden en checar. Bueno otra tendencia sería el jogging. El estilo súper sports. No sé si han visto en las fotos, las redes y así. Pero ya es súper de moda pues tener un outfit 100% de jogging. Pero para que sea muy bonito tienes que poner muchos accesorios. Para poder estilizar el look y que se vea un poco femenino. Como unos arretes dorados. Unos lentes de sol bonitos. No sé un trench o una bolsa. Algo así. Para romper un poco el look de too much sports. Igual esta tendencia hola amas, hola odias. A mí me gusta mucho. Desafortunadamente no creo que la vaya a poder usar aquí por el calor. Pero me gustó mucho. Tendencia número 9. Van a ser las mules. Creo que se dice así en francés. Es mule. Este tipo de tacón abierto me encanta. Porque aparte está súper confortable. Ahorita la It Shoe de la mule. Es todo lo que va a ser de botella veneta. Díganme si les gusta este estilo. A mí me fascina, me encanta. Bueno, todavía no quiero poner este presupuesto para comprar unos zapatos. Pero realmente sería un gol tenerlos. Y del mismo estilo pero mucho más barato. Pedí estos de Shein que me encantaron. Igual esta parte así cuadrada está muy de moda para esta temporada. Y lo que me gusta pues es la sencillez del zapato. Está muy sencillo pero bonito, elegante. Y también el tacón. No sé exactamente cuánto mide. Tal vez unos 5 o 6. Pero se vuelve en un zapato realmente muy confortable. Muy cómodo de usar. Y para terminar sobre la última tendencia. Les quiero platicar acerca de los accesorios. Primero les quiero enseñar una bolsa. Está igual el estilo de botella veneta. Pero esta es una Shein. Este estilo está muy, muy, muy de moda. Me gustó mucho su sencillez y el hecho de que o se puede llevar así. Puedes quitar esto si quieres y nada más tener la bolsa así como si fuera un clutch o algo así. O también lo puedes llevar en bolsa con este. Para una fiesta, una noche o algo así. Con un vestido blanco, negro o algo pastel. Se me hace súper lindo. Y por fin acerca de los accesorios. Tengo algunos que enseñarlos. De los que pedí mis favoritos son estos. Que son como dorados. Me gustaron mucho. Como parece realmente como si fuera de un buen material. Muy buen material. Y también lo que me gusta es que son muy ligeras. Así que no te duelen la oreja ni nada. Luego hay otro estilo ahora que está súper de moda. Son estos como el que tengo aquí. Y creo que es algo un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en las orejas. Es un estilo un poco nuevo. Luego tenemos estos aretes que también se me hacen muy originales. Otra de mis compras favoritas es este arete en forma de bobby pin. Y también en el mismo paquete viene unos aretes así ear cuff. Y esa es la versión mini. ¿Cuál prefieren? Y por fin pedí algo muy diferente. Son estos bobby pins así de colores diferentes. En el paquete vienen 10 bobby pins de 10 colores diferentes. Y se me hizo súper cool. Como en el objetivo de añadir un poco de color a mis outfits. Y voy a ver un poco como los voy a estilizar. Con algo de color, no sé. Pero sí se me hizo un detalle pues muy lindo. Unos accesorios lindos y diferentes. Y bueno pues ya es todo para este video. Díganme también a cuáles tendencias les gustaron mucho o cuáles no. Cuáles sí van a usar y cuáles no para nada. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de video y si quieren más acerca de este tema de tendencias de moda. No duden en decírmelo en los comentarios. Y pues ya les digo hasta muy pronto en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.